Jackbox con la banda Estamos aquí Desde el canal de Isar Y de hecho aquí se va a estar mostrando Perdón Este Se va Es que está en la mente del juego Por eso nada más puedo mostrarlo desde acá Básicamente Estamos jugando una madre que se llama Whiplash Escogimos palabras que naces Así que esperemos que no nos cierren El canal directo a ninguno de los dos Así que espero No cumplimos nada Dice Fue divertido, gracias Qué bueno que te divertiste Gracias Qué bueno que te divertiste Ok Ok Uy Uy, eso está bueno No sé qué carajo escribí Pero algo escribí No sé qué carajo escribí La tengo fácil en esta La tengo fácil Te ve bonita perlita con su corona Yo me siento orgulloso Te ve bonita perlita con su corona De todas formas te apagas una De todas formas te apagas una Dale 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 Yo y mis mamas Yo y mis mamas Yo y mis mamas Yo y mis mamas Casi no queda tiempo Quien lo necesite Tiene los cascas de emergencia Con el fin la voy a caer Porque la verdad No sabía qué poner Ya se les está acabando El tiempo No pienso 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 a ver y 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 dante dante cuando vas a hacer lo mismo dante cuánto vas a cuando vas a hacer menos dante cuánto vas a hacer menos y 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 ok 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 muy bien amiguitos a ver con qué jarada salen muy bien amiguitos a ver con qué jarada salen solo espero que no metan contra la teca porque quiero competencia digna todos están concentrados el silencio me mata todos están aguante ya va tocando a acabar con esto a lo que te hagas pero eso se escucha doble porque tengo que tener dos tres horas y son las predicciones que se harán el próximo año tenemos unos puntos para ti en el fondo limpia la abuela el chico chico los hijos de la señora 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 está muy opiente wow resta más recurrente está el chiquito por favor regresa por favor regresa regresame a tu lado por favor dale vuelve a mi no mames dale vuelve a mi no mames perlitas te descargo te creo te descargo te descargo te creo rayos regresame a tu lado regresame a tu lado no mames es que en verdad llevamos las mejores cosas que nos ha dado en internet Wendy Guevara a los mames las perdidas 34 24 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 25 25 27 27 28 29 30 30 30 30 30 30 31 30 31 31 31 32 32 32 31 31 33 32 32 33 34 pero hay que ir pero en el mismo pero es que hay que salir para entre... porque TK si este es A y el mismo, el Quillash es R-E-W-X el mismo, el Quillash ¿quieres jugar? por teléfono ¿quieres jugar? por teléfono voy a agarrar que pareces W-E-X a ver voy a agarrar que pareces W-E-X a ver se llama jbox.tv se llama jbox.tv espérense Amanda parece hacerte vale espérate vale vale no tranquila ok y se atoró ya atoró y se atoró es que no escogieron personajes es que no escogieron personajes no mames se atoró no mames se atoró y antes de que tú lo crees antes de que tú lo crees antes de que tú lo crees y antes de que tú lo crees ok entra jbox.tv sí más que después con la que cargue ajá porque no quiere bueno chicas eh yo soy ah y en 9 y e e rite 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 Hey Si te lo vas a subir Hey Dante Dante mi amor y mi vida Dante Dante mi amor y mi vida A mi te hay gente que se puede unir al público por si quieren entrarle Pueden ser público Ok Listo No tiene tanto los derechos Muy bien Muy bien Vamos a darle Vamos a ver con que nos van a fumar el día de hoy Pero que no nos gusta llamar Si fundan a PUC un día de esto, ya él habrá cumplido su meta Con los shorts que subo al canal, ya me debería haber comandado a su chido Podréis votar como público Ok Bueno Yo te... Sanclas porque estamos... En el dispositivo veréis dos anunciados Respondedlos con ingenio Es medido Cuando acabéis, os enfrentaréis a las respuestas de otro jugador Ok Todos los demás votarán su favorita Os lleváis a ver En función del porcentaje de personas que prefieren vuestra respuesta ¿Entendido? Sí Ok Ok No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no me dieron este poder No, no me dieron este poder Ok Ok Perlitas Pero se fue, ¿no? Sí Sí, escogí Tampoco sí, Perlis Pagás Oye, oh, mi hijo Ok ¿Cuántos faltan? Ok, ok Aquí estoy Sí, te veo Ok, ok Se me hace más morbo Más chistoso Más que Que el La ura ¿Estás de emergencia? Creo que me pasé tres pueblos Creo que me pasé tres pueblos Dale Creo que me pasé muy, muy feo No pasa nada Un buen chiste sobre caca Un buen chiste sobre caca Un buen chiste sobre caca Lo más difícil de decir Con una gran sonrisa bobalicona De decir Con una gran sonrisa bobalicona ¡Hora de votar! ¿Qué maldita está cambiando? ¿Qué maldita está cambiando? ¿Qué maldita está cambiando? ¿Qué maldita está cambiando? No va, mi chiste, vale No va, mi chiste, vale No, yo aprecio el nombre de la isla Y ahora ¿Qué? ¡Fendi Guevara! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¿Quién se la rizó? ¡Qué escuela de tía salvaje! ¿Qué puso eso? ¿Quién fue para que me pare A dar un aplauso de pie? ¡La mamá! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Te la mamaste! ¡Te la mamaste! ¡No aprecio el nombre de tu reflejo cuando le das la espalda! ¡Ajá! ¡No aprecio el nombre de tu reflejo cuando le das la espalda! ¡No! ¡No aves! ¡No aves! ¡No aves! ¡No aves! ¡Chale! ¡Chale! Ah, las 50 a 50 Ah, las 50 a 50 Un buen abono para tus movimientos Un buen abono para tus movimientos Un abono espontáneo Un abono espontáneo La ola La ola sexual ¿Qué es eso? La ola sexual ¿Qué es eso? Ah, la estuvo reñido Ah, la bájica Ah, la bájica Ah, la bájica Ah, la bájica El mejor modo de describir La tics Que latina Oh, mi malas Hola Qué pichos chistes Más clanes son estas Qué chistes más clanes son estas Uh, va ganando bien Es lo que tiene que tener unas nalgunas Lo único que sobrevivirá ¿Eh? Ah, la bájica Es lo único que sobrevivirán Trás Té Tu mamá está en la tics No, no, no ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? Yo lo sé Iba a meter los niquillos No me Está de la verga Yo le pongo a los niños No me Está de la verga los bolsillas no tienen ventanas ¿que es lo que oculta? la madre es un pendejo es un pendejo ahhh es biche diche pui me la va a dos de mi diche pui las cosas no osea yo mi vídeo al final parecía poner un mundo lindo Pedro Almodóvar presenta el musical el musical el musical de pendejo el musical de pendejo el musical de pendejo el musical de pendejo Mira eso Ah, va ganando Dale, va ganando De ahí va Quick Yo estoy en empate Yo estoy en empate con Shady Yo estoy en empate con Shady Yo estoy en empate Yo estoy en empate con Shady Y los puntos se implican En el Trivia estamos morimos Ok Ok Voy a bajarle a esto Ok Ok Voy a bajarle a esto Ah, creo que esta es una respuesta muy temerica Ah, creo que esta es una respuesta muy temerica Se les está acabando el tiempo Se les está acabando el tiempo No, Dios mío ¿Qué nos faltan? No, Dios mío, se te acaba el tiempo Falta gem, valio y andigomas Falta gem, valio y andigomas Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Ya estoy, ya estoy Ya no te des pantallas para... Todo bien Más vale tarde que nunca Que dicen Ah, tengo Mejor momento que el presente Ah A ver, a ver Y este es el primer enunciado A ver, a ver ¿Cómo pasaría la gente el rato? Serían hasta destriparse los intercambios Saldrían a decir ¿Y ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Saldrían a decir ¿Y ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Sí Hasta destriparse los intercambios No mames ¿Qué carajos es? Ah, está muy arco ese ¿Qué carajos es? O sea, es lo que... Con N5050 Con N5050 Sí Sí Y aquí tenemos Una prueba de ADN Sí Sí Se ha hecho una prueba de ADN Y te... ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Dios! ¡Está peto! ¡Está peto! ¡Eso está muy oscuro! ¡Eso está muy oscuro! ¡Eso está muy oscuro! ¡No! ¡No está muy oscuro! ¡No es su pata! ¡Sí! ¡Para que dices! ¡Ya está matando todos los espíritus! Me quemas la cara Yo me he puesto O sea, vejate O sea, vejate Es igual que no es mentira, pero no es mentira Ahora tenemos Que le quita las ganas Eso está muy fácil Que le quita las ganas Que le quita las ganas a un vampiro cachondo ¿Eso no le excitaría? ¿Eso no le excitaría? Depende de la situación Depende de la situación Encuentra, no es chuparle el cuello, no es chuparle otra cosa ¿A qué sientes? ¿Qué truco se niega a hacerle los malos? WTF El ninja, vuestro favorito ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿La película de... ...perótico... ...perótico que nadie quiere ver? ¿Peroótico? ¿Peroótico que nadie quiere ver los diarios prohibidos de... ...sus corki? no 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 me arrepiento de nada no no a ver porno de enanos porno de enanos porno de enanos a elegir el favorito se la maman gente se la maman se la maman gente se la maman no mames no mames no mames la porno de enano un cambio climático un respecto secundario un cambio climático esperemos ¡Una vez! ¡Aaah! ¡Buenotando! ¡Ya! ¡Tenemos! ¡Buenotando! 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 ¡A ver si sucede lo mismo! ¡Oh! ¡Buenotando! ¡Buenotando! ¡Ah! ¡Unaz tapamada y le esperaba que digo no mames! ¡Unaz tapamada y le esperaba que digo no mames! ¡Buenotando! ¡Decalada! A cada uno se le enviará un enfiado que requiere respuestas, recordad puntos, más presión, ¿no? ¿Qué es Mateo? ¿Qué es Mateo? ¿Mateo? Actividad, no sé. ¿Qué es Mateo? ¿Qué es Mateo? ¿Qué es Mateo? otra vez se tarda es que realmente me toca, me toca algo más malo te voy a engañar jodios mio el tiempo se apota jodios mio si, la verdad es pago si tienes dos, te quedas trompos espero que os haya dado tiempo preparados para la magia ok ok el magreo magreo se traduce en pago ok que rayos es magreo es paje que rayos es magreo es pagar, es pagar, es pagar no lo se, pero al final también hay que acabar puta empate uy puta empate parques temáticos más peligrosos que parque juras a ver parque violador, papel modificador de los fantasmas sexo en Martina no mami parques sister parques violador parques violador parques violador parqueswan 3 tristes tigres 3 tristes tigres 3 tristes tigres A ver... A ver... O sea, mira... ¿Quién fue? ¡Toma! ¡Los dos hermanos! ¡Toma! ¡Los dos hermanos! ¡Los dos hermanos! ¡Los dos hermanos! ¡Los dos hermanos! ¡Ay Dios mío! ¡Toma! ¡Ay Dios mío! ¡Toma! ¡Pito de payasos! ¡Ven desechos de hamburguesa de jaiva! ¡Vale! ¡Es juguete ya vuestro favorito! ¡Una hamburguesa de jaiva! ¡Como veras el mano! ¡Una hamburguesa de jaiva! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡No mames! 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 ¡No mame! ¡Bienvenidos a Trivia del Partido! ¡Diablos! ¡Diablos! No, no lo vi venir No, no lo vi venir Ah, no mames Ah, no mames Ah, no, yo vi un plato aquí Si fuera tan obsesionado con el baloncesto Con los mulchachos Yo soy así Está perro Contesto, contesto Está perro Neta Neta No, 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 no ¿Qué? Hombre Es tu teléfono Es tu teléfono Yo no puedo aportar a tiempo Se siente al disfrutar de un amor ¿Qué se siente al disfrutar de un amor incondicional que va más allá de vuestras flaquezas humanas? Seguro que es una maravilla Yo diría que es... Se acabó el tiempo Yo diría que es la mejor parte ¿Y cuál es el resultado? El tiempo No me lo agradece ninguno No, no me lo agradece ninguno Pero ya si es que yo no me lo agradece Pero ya si es que yo no me lo agradece ¿Pero qué es esta persona? He visto hilos de forocoches que tienen más sentido que esto ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, si te mató Te explotaron ¡Papá! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, si te mató Ah, sí, 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 sí Ok Si te matan, te voy a seguir fumando Ahora eres un fantasma Pero tienes opciones Por eso Si te matan, te voy a ir jugando Y que sale robes a alguien la fuerza Y acabes ganando Por eso Y... 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 Viva Spider-Man Viva Spider-Man Unión mental Unión mental Uno de los dos Unión del Zodiac Los demás también contestarán Y si alguien coincide contigo Mueres O sea Cualquiera ¡Faltan de gomas! ¡Faltan de gomas! ¡Alguna coincidencia! Bien, vamos a ver si hay alguna coincidencia Muy bien Alguien ha contribuido activamente ¡Adiós, amigo, chico! ¡No vale, Perly, te escribiste Yuya! ¡Adiós, amigo! ¿Qué impoca perdí? ¡Porque te repitieron, güey! 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 ¡Ok! 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 ¡No es! ¿Cuál de estos no es un cuadro de Frida Kahlo? ¡No es! ¡Cuánta perlita! ¡No es! ¡Soy una verga! ¡Tatuaje! ¡Tatuaje! ¡Tatuaje, mi cuerpo! ¡Vacia! ¡Dibujando tu tatuaje! Increíble que nadie esté dibujando un pito Increíble que nadie esté dibujando un pito De hecho, no es tropiezo Creo que no es lo que tenía en mente, pero seguro que me acabo acostumbrando Ahora vota a tu diseño favorito El artista con menos votos morirá Vota a tu diseño favorito Vota a tu diseño favorito Vota a tu diseño favorito VOLTA Activas VALTA ANDIGOMA VALTA ANDIGOMA Adiós Vale adiós vale oye pues tiene mucho dinero como es posible le sabe demasiado según imdb cual de estas películas de terror tiene el reparto mas corto creo que es esta a ver y que tenga menos esperate esperate la tengo bien pero no estoy muy seguro vete que jingada vete que la tenga menos vete 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 Escoge un lugar para esconderte Escoge un lugar para esconderte Te diría que no te acomodes mucho pero me parece que es obvio Escoge ¡Puigues, coge! Ya ¡Puigues, coge! Que vengan los voluntarios No mames ¡No mames! No mames En tu dispositivo Elige una fila o una columna En tu espada Siempre he odiado la mafia Me encantan las espadas Me van a tocar el pedazo Me van a tocar el pedazo ¡Ya doli! Di, que entrañas ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Tiene que doler ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! El que menos gatino a matar fui yo No mames ¡No mames! ¡No mames! ¡Marimos! ¡No mames! y y no equivocate 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 los chingos para los mamás son cortos no mames has afectado la película no mames no mames no mames ahora hay que seguir instrucciones sigue tantas reglas como puedas antes de que se acabe el tiempo los demás tambien van a jugar si alguien sigue correctamente mas reglas que tu te matare VAMOS y alguien está prestando atención a lo que estoy diciendo me pregunto si alguien está prestando atención a lo que estoy diciendo champiñón champiñón si no queda tiempo de reglas casi no queda tiempo de reglas si eso es adorable te has esforzado mucho por seguir las reglas y eso es adorable pero no ha sido suficiente había más reglas mas reglas cando un poco de reglas un gran tipo de reglas solo una solo una solo una vamos en el perlito en la viva solo una vamos en el perlito en la viva Cominio Ah Cominio Ah 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 Ok 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 Veamos las respuestas correctas Hija de tu madre Hija de tu madre Hija de tu madre Más bien para poder escapar Si otra cosa Todos los fantasmas pueden jugar Si un fantasma te robará la fuerza vital Y entonces puede escapar Y ganar el juego Esta es la siguiente pregunta para todos Que puede ayudar a que te alcancen Los fantasmas tienen una tercera opción Si no queda tiempo Que puede ayudar a que te alcancen Casi no queda tiempo Mame No mame No mame Los fantasmas Libros de Laura Gallego Eh Oh No 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 Siguiente pregunta Se lleva alrededor del cuello No No Si te da un plastor Así te robó Vete a la verga No Si te da un plastor Así te robó Vete a la verga Vete a la verga Dos Wuhuuu Vete a la verga ¡LOS CULIDAD! Oh oh Huele a problema LOS CURIALL SOLO LOS CURIAL SOOL LOS CURIAL SOLOS LOS CURIAL Ordenadores de agua Caranja vas a caer Ponon una que me sé güey Soy lo peor, me ponen una que ya me sé Vete a la chingada, ninguno Vete a la chingada, ninguno ¿Qué? ¡Eh! ¡Voto, chiquita, hijo chiquita! ¿Qué? ¡Voto, chiquita, hijo chiquita! Principales ciudades de la costa este de Estados Unidos ¿Costa este? ¿Costa este? ¿Ninguna? Ya Ya ¡Ah! 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 Están poniéndome ¡Sille! ¡No estás en cuenta! cala oscura. Alimentos ricos en proteínas. A esta hora eso también incluye la tercera opción de respuesta. Y ahora eso también incluye la tercera opción de respuesta. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No queda tiempo! ¡Casi no queda tiempo! ¡Ya está! ¡Todo, sí, claro está! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cinco! ¡Cinco horas de stream! ¡O sea, wow! ¡Cinco! ¡Cinco horas de stream! ¡Pera, qué! ¿Qué dijiste? ¡Eh! ¡Sí, fueron cinco horas de stream! ¡Estuviste streameando cinco horas! ¡Sí, güey! ¡Cinco por ti! ¡Sí! ¡Ya apenas voy a llegar a la hora! ¿No pensaste que iba en putar y todo ese pedo? ¡Nada! ¡No sé! ¡Soy marido chévere! ¡Sí! ¡Soy marido chévere! ¡Eso soy porque Shari me compó una Pepsi! ¡Sí! ¡Sí! Aparte Shari! ¡Sari me deja cogeme al... al lante! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Apa'l! ¡Ah, la misma! A la misma! ¡Ah, la misma! ¡Qué pasas niños! ¡Qué pasas niños! Así como sabemos que así se inventan los chismes ¿Qué les pareció el juego? ¡Qué les pareció el juego? ¡Qué les pareció! ¡Está muy divertido! ¡Qué les pareció el juego! ¡Me gustó mucho el Queen Plus! Bueno, déjame decirte que también este de las trivias está muy chido la de las playeras no tanto porque te tardas mucho tiempo Es que es demasiado se me abandonó demasiado poniendo tantas cosas que hacer realmente Yo siento que el de las camisas es como el del teléfono descompuesto Sí, de hecho sí, está perro y más si te pedeja tu teléfono Más como que compleja Así que imagínate como me costó un huevo las preguntas Bueno amiguitos, agradezcamos a Genchiro por ese regalo navideño Gracias Genchiro Igual gracias, pasenme las nalgas Bueno banda, ya que terminamos de jugar quedamos todos pendejados y nos mataron como siempre y para variar Y yo regresé de la chamba Les decíamos Feliz las fiestas y feliz año nuevo Feliz año nuevo Digo mañana el entre un espuma especial de año nuevo A ver mañana va a haber ¿Te supone? ¿Te supone? ¿El jueves? Vale Vale Ok amiguitos cuídense mucho Descanses Igual a ti Gracias Genchiro Bye 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 Gracias.